Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 yo Mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calo frío Pásame la boca, que ahora sigas río, tú sabes que yo soy al mandolillo No deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy jondipo, pero mami, dame más mamadera Aprende una vela, no soy Alejandro, Fernando, Roberto Di la alegría, yo soy Armando, formando escándalos Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mira mami, yo vendo música, yo no vendo sueños La diferencia es que lo de ellos rentado y lo mío yo soy el dueño Solvídate, espírate, dígate, ya tú sabes pa' dónde party Hace seis meses llego de Cuba, ya tienes horario Ay, mi madre, aprendo una vela No soy Alejandro, Fernando, Roberto Di la alegría, yo soy Armando, formando escándalos Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Noche Día Ella quiere su medicina 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 Bum, bum, bum Yo quiero estar contigo Bum, bum, bum Tú quieres estar conmigo Bum, bum, bum Dale goza rica Trae tu mamita Yo quiero estar contigo Tú quieres estar conmigo Dale goza rica Mami, mami, mami Mira que tú estás rica